En este Consejo de Administración he presentado mi dimisión como presidenta de la Cádiz porque llevo un año en este cargo que acepté con mucha ilusión y con muchas ganas con una idea del modelo de televisión que teníamos en mente siguiendo las directrices del Consejo Audiovisual para hacer realmente una tele independiente, plural realmente apoyamos que el consejero delegado fuera el señor Navarro de otro partido que considerábamos que podía tener una idea muy parecida a la nuestra de lo que podría ser la televisión pero bueno, a lo largo de este año, que ya te digo que me he dado de plazo en el que he intentado llevar a cabo una serie de actuaciones encaminadas a la pluralidad y a la independencia de la televisión y de sus trabajadores viendo que casi ninguna de las medidas que yo he traído a este Consejo se han podido aprobar debido al bloqueo de Podemos, apoyado en algunos casos por la extensión de otro partido pues he decidido dejar de representar a la televisión porque considero que el consejero delegado está actuando de espaldas al Consejo tomando las decisiones unilateralmente y la verdad que no quiero hacerme responsable de esta serie de decisiones que se están tomando Nosotros hemos propuesto el cese del consejero delegado como ya hemos propuesto en otras ocasiones por lo mismo que os acabo de decir porque creemos simplemente que esa figura no debe de existir no es nada personal es simplemente que nuestro modelo de televisión pública que desde un primer momento hemos puesto sobre la mesa consideramos que esta figura va en contra de la pluralidad de la televisión Después de los últimos acontecimientos porque para nosotros ya la guinda del pastel ha sido el reconocimiento de que efectivamente hubo una reunión con el señor que hizo este programa aquí en el ayuntamiento con gente que no pertenece al Consejo de Onda Cádiz y con asesores de alcaldía dentro de esa reunión entonces bueno, eso a nosotros nos descuadra no queremos pensar que las políticas se enmarcan desde aquí desde el ayuntamiento entonces bueno, nos queremos salir de este tema La idea que ha querido transmitir el Partido Socialista es que ha sido una situación desagradable y totalmente evitable tuvimos un último consejo de administración el 20 de octubre en el cual se nos presentó la parrilla en un primer momento no hubo ningún tipo de problema pero no se nos dio toda la información si en ese consejo del 20 de octubre se nos hubiera puesto de manifiesto el contenido la persona que dirigía ese programa pues esta situación tan desagradable para todos se hubiese evitado nos enteramos de la persona que iba a conducir este programa en la gala de Onda Cádiz porque el presentador lo mencionó y en ese momento pues sinceramente nos sentimos un poco defraudados porque entendíamos que la transparencia de la que se hace gala esa independencia, esa autonomía y esa pluralidad no se había llegado en ese punto a informar de una manera adecuada es cierto que no vamos a entrar en valoraciones del contenido del primer programa solo quiero decir que bueno no fueron muy agradables pero se respeta la libertad de opinión pero lo que sí que nos preocupa muy mucho es el segundo programa las aseveraciones que se hacen por parte de esta persona en cuanto a la dirección en cuanto a a seguir directrices por parte de un ascensor de un jefe de gabinete de alcaldía el que dirija la la forma de llevar a cabo un programa en Onda Cádiz nos preocupa muy mucho y no hemos encontrado una respuesta contundente que se le ha exigido al consejo de administración nosotros lo que solicitábamos era que el consejo de administración tuviera verdaderas facultades para que no pasara esto para que esto se hubiera evitado y no volviera a ocurrir en un futuro no es el primer consejo que se trata de forma directa o indirecta quitarle atribuciones o quitar la función al consejero delegado en este caso quitarme la figura del consejero delegado bueno y esto es una prueba palpable más que como no se ha conseguido pues entonces presentar la dimisión yo la verdad es que me entristece este tipo de actos ¿por qué? porque nosotros creemos que en todos los consejos de administración tiene que haber una participación y una información que hay veces que no se puede dar en tiempo real ¿por qué? porque por operatividad pero no solamente en este consejo sino en cualquier consejo la figura del consejero delegado tiene la facultad delegada como así los nombres lo indica para actuar en nombre del consejo de administración y luego dar cuenta bien en otro consejo de administración o bien dar cuenta antes de que ese consejo de administración pues se celebre no es de plato de buen gusto de que nadie presente una dimisión generalmente cuando estamos encontrándonos con una televisión pública que no es que lo diga yo ni lo diga nadie es que lo dice el consejo audiovisual andaluz como es la referencia del paradigma en cuanto a este último año que se ha apostado por una televisión plural e independiente y sobre todo participativa que lo pone como paradigma como ejemplo a Onda Cádiz en todos los consejos que han ido emitiendo sistemáticamente en este último trimestre y Onda Cádiz sale en lugar preferente en cuanto a estas pautas a seguir lo que se intenta es empañar lo que es una decisión que se tomó en cuanto a dar contenido a la parrilla de radio en ese momento la parrilla de radio pues había que dotarla de contenido apostábamos por una radio que fuera participativa se nos presentó un formato de programa que podía reunir esas condiciones que es la que estábamos buscando y bueno después de un primer programa vimos que la filosofía de ese programa no se cumplía entonces decidimos de seguir con otro contenido y no hubo mayor inconveniente empañar todo un recorrido de todo un año con todo lo que se está desarrollando en la televisión municipal de Cádiz con un error que puede ser un error es decir bueno vamos a apostar por un contenido no se ha tenido el éxito que se buscaba y lo que se ha apostado por seguir marcando esas mismas directrices pues con otro con otro cauce no ha habido más hubo una reunión en la que yo hablé con una persona que se intentaba o intentaba llevar el contenido del programa que en su día nos ofreció y en ese momento evidentemente estamos en una sede del ayuntamiento que estamos trabajando todo no solamente el equipo de gobierno sino personas que estamos afines y están anexas a todo lo que es la labor municipal y estamos hablando de contenidos políticos no estamos hablando de contenidos técnicos en ningún momento ni en este programa ni en ningún programa que se está desarrollando o se desarrollará en la parrilla de Onda Cádiz ni este que habla ni ningún miembro del equipo de gobierno ni ningún tipo de personas que pueda estar afín a este equipo de gobierno va a condicionar el contenido que pueda haber en ese programa en cualquier programa que se desarrolle se celebró una dependencia municipal del ayuntamiento y como dependencia municipal y como no hay nada que ocultar estábamos hablando de las repercusiones que pudiera tener el no ceñirse a lo conveniado en un principio hubo personas bueno hubo personas entrando y saliendo de mi despacho como habitualmente sale a diario y sistemáticamente para mi desgracia porque es que es un ritmo y un tráfico incesante e intenso que no hay nada que no hay nada que no hay nada